Aquí estamos, una semana más, para ver qué ha dado de sí la semana en Star Citizen. La 3.18 parece que está más cerca que nunca y hemos tenido un reporte mensual, además de los insights de Star Citizen y Star Citizen Live de rigor de cada semana. No os vayáis muy lejos que vamos a echarle un ojo. Bienvenidos a este humilde rinconcito de Internet. Cija ha publicado un post en Spectrum en el cual nos dicen que la 3.18 está a punto de llegar al live, y nos dicen que les gustaría que les ayudáramos al empujón final. Y durante el fin de semana van a hacer unas pruebas de estrés críticas para el PTU, las cuales empezarán el viernes. La fecha y la hora están en el post, y lo estaréis viendo ahora. Nos piden entrar al juego, sobre todo a esas horas, ya que les ayudará a solucionar los últimos problemas de estabilidad antes del lanzamiento, el cual esperan que sea la semana que viene. No piden nada de hacer específico en el PTU, simplemente jugar en los servidores de pruebas a las horas indicadas. Así que ya sabéis, si podéis y os apetece, entrad aunque sea una horita esos días, y que explote todo. Empezando el reporte mensual, más concretamente por la inteligencia artificial. Se siguió completando la función de tránsito para los ascensores y trenes para los NPCs. Ahora los NPCs sabrán si hay un vagón de tránsito en su ubicación, y si pueden entrar directamente o si tienen que esperar, o si deben pulsar un botón para llamar a un ascensor. Durante el tránsito buscarán un lugar utilizable y usarán este mientras esperan el destino. Y sabrán cuando han llegado para entonces salir. Y si ha mejorado el uso de los carritos, asegurándose que pueden utilizar ascensores con ellos. Aparte se han terminado los esqueletos base de lo que llaman voids, lo que permitiría la creación de pequeñas criaturas, tipo pájaros, peces y ratas. Además se ha seguido trabajando en dar soporte a la salida de la 3.18, investigando y solucionando varios problemas. El equipo de naves de Reino Unido se acercó al final del trabajo del Argo SRV. La fase final de arte está en curso. Está pendiente de una reunión en marzo para dar su visto bueno definitivo a su salida. Se ha seguido trabajando en una nueva nave no anunciada todavía, la cual ha superado la revisión de nivel de detalle, encontrándose esta en la fase de arte final. Y una nueva variante pasó a la fase de nivel de detalle después de superar su revisión en Greybox. Actualmente se está ya trabajando en detalles del exterior y del interior. El Crusader Spirit continuó su avance por Greybox, con una revisión del progreso a finales de mes. Imagino que se refieren a las tres variantes del Spirit. El equipo también examinó la Hull-C para arreglar los problemas visuales que se produjeron durante la configuración técnica en curso. Supongo que se refieren a las animaciones al extenderse la nave que ya comentaron que estaba en ello. Además, la Freelancer se está sometiendo a unos retoques para acomodar los componentes fisicalizados. Y por último, se avanzó en el Greybox de un nuevo vehículo. Y el Aopoa Santokiai ha alcanzado el nivel de Greybox. A ver si la Santokiai saliera para la Link Week. En el apartado de comunidad, el equipo apoyó el evento de Coramor, con un concurso de capturas de pantalla. Se actualizó el Community Hub. Y para dar apoyo a la salida de Salvage, se creó una guía de iniciación a esta mecánica para que coincidiera con la apertura del PTU a todo el mundo. Aparte, se ha comenzado con la planificación de la CitizenCon de este año en Los Ángeles. A ver si podemos ir. En el apartado de características, y empezando por las de Arena Commander, se han sentado las bases para la entrega en un próximo parche de nuevas características. Incluyendo seguir trabajando en el modo en el que hacemos spawn, así como en las carreras, corrigiendo errores y añadiendo mejoras de calidad de vida que eran esperadas hace tiempo. Se han centrado en la conversión de una nueva ubicación de Stanton para Arena Commander, la cual contará con los modos de juego estándar, excepto el de carrera básica. Así como también han empezado a trabajar en un nuevo escenario para combate atmosférico, el cual será el primer mapa totalmente atmosférico de Arena Commander. En el apartado de características y personajes y armas, en febrero se ha seguido apoyando la salida del parche 3.18. Además, se ha empezado a estudiar en la función para las taquillas, con el objetivo de tener una mejor forma para crear atuendos y equiparlos en una sola acción. También se ha trabajado en poder hacer una recarga de munición desde una mochila o un bolsillo. Es decir, si la munición no estuviera equipada en el traje y nos quedáramos sin munición, haríamos la recarga pero con una penalización de tiempo. En el apartado de la jugabilidad se ha seguido trabajando en el rayo tractor. Se permitirá proteger a los dueños de las naves de la extracción de objetos del exterior por medio de una función llamada bloquear el exterior. Así también como permitir la extracción de los mismos mientras estén desbloqueados. Entiendo que esto tal vez sea para evitar que si tienes una Hull o una Nomad, no te puedan robar la carga sin más usando un rayo tractor. Supongo, no lo sé. También se ha estado trabajando en lo que será el gameplay de ingeniería por medio de la gestión de recursos. Se ofrecerán más detalles sobre esto en un próximo Inside Star Citizen. En el apartado de misiones durante febrero se han hecho ajustes en la prisión de Kleschner. Han cambiado el contenido de los contenedores de loot. Ahora un alijo lleno debería contener una cantidad de contrabando que podría devolverse, dando a los jugadores otro medio no violento para reducir su condena. También ahora los jugadores podrán robar minerales a otros reclusos NPC. También indican que a raíz de las nuevas opciones de generar méritos, se ha decidido aumentar el límite de penas de prisión para castigar a aquellos que cometan numerosos delitos graves. Las penas más leves seguirán siendo las mismas. Es decir, el asesinato en masa tiene ahora graves consecuencias en tiempo de condena, así que fugarse será algo más tentador que antes. Y se ha estado trabajando también en prototipos de misiones no anunciadas. Una de ellas es de escolta de naves a través de viajes cuánticos, para después ir aterrizando en varios lugares. En cuanto a las características de vehículos, en febrero se centraron principalmente en el sistema de trenes, el cual se refactorizó para el lanzamiento del PES, lo cual ha estado dando problemas. Esto es una de las cosas por lo que se está atrasando tanto a la 3.18 por cierto. Además, se han añadido nuevas características al sistema de vuelo en apoyo a uno de los vehículos no anunciados que está en desarrollo. El mes pasado, el equipo de gráficos continuó cerrando las tareas finales para el Gen 12 antes de pasar a ayudar en la finalización de Vulcan, y el sistema de daños se convirtió completamente a Gen 12. El equipo de efectos visuales ha estado trabajando en el fuego y el viaje cuántico. Y el equipo de tecnología planetaria ha estado trabajando en mejorar la forma de los campos de asteroides, además de trabajar en un nuevo sistema de agua, añadiendo mejoras al sombreado, con la intención de conseguir mejores reflejos de refracción y espuma. En febrero, el equipo de localizaciones completó los exteriores de Seraphine Station y los tres puntos de salto de Stanton. También se han trabajado en cúmulos de asteroides, estando estos en fase de arte final. Y también se ha trabajado en el pack de assets que permitiría construir y distribuir los outposts de Pyro de pequeños a medianos. Se continúa también con Ruin Station de Pyro y con las instalaciones subterráneas. Estas últimas están en White Box, así como empezar a investigar para conseguir outposts ya en fase Gold, teniendo en cuenta futuros e interesantes bucles de juego en Pyro, todos relacionados con la gestión de recursos y el sistema de reputación. El equipo de narrativa abordó problemas descubiertos por las pruebas en el PTU. Además, se ha seguido trabajando en las próximas misiones de salvamento, minería e investigación. Y se han estudiado mejoras para la siguiente versión de la mecánica de caza recompensas y el gestor de contratos de Moviglass. El equipo de interfaz de usuario trabajó en un prototipo de interfaz interactiva en 3D y en un marcador universal para el nuevo StarMap, además de trabajar en un selector de color para la interfaz de usuario para su uso en pantallas interactivas. Han seguido ayudando en el pulido del nuevo StarMap, añadiendo polvo espacial para facilitar la percepción de movimiento, mejorando los controles y creando volúmenes holográficos. Con lo que odio el StarMap que tenemos ahora, el día que salga el nuevo StarMap voy a tener que recoger alguna cosa del suelo. Y bueno, hasta aquí el resumidito reporte mensual. El Insight Star Citizen nos enseñó el estado actual de los nuevos bunkers, los cuales estarán repartidos por distintas localizaciones de Pyro y Stanton. Ya nos enseñaron conceptos en la pasada CitizenCon, pero desde entonces han avanzado y actualmente están en fase White Box. El bunker que nos van a enseñar está en el tercer planeta de Pyro. Se puede ver que en comparación con los bunkers que tenemos ahora son bastante más grandes. Tiene hangares y landing pads donde se podrá aterrizar. Para la ocasión va a aterrizar en un landing pad en la parte más alta de la estructura. Desde ahí se accede al lobby principal, el cual será distinto según la compañía que sea dueña del bunker. El estilo de arte es muy agresivo y las ventanas de los lados sirven para tener una vista de todo el alrededor, viéndoselo lejos incluso otra instalación de este tipo. En la parte de atrás pondrán oficinas y otras rutas que tomar. La idea es crear esta zona pensando en que sea viva, con un aspecto muy corporativista. Por este lugar llegaríamos a un ascensor de personal, el cual cogeríamos para acceder a la siguiente zona, la cual sería una zona donde hay oficinas de cargo, elevadores de carga y montacargas grandes. Se puede ver que estos bunkers van a ser enormes. Creo que no especifican qué búnker será, pero me imagino que serán los grandes. Como haya algo más grande que esto nos vamos a perder. Luego nos llevaría a la oficina de carga. Aquí cogeríamos misiones de delivery, compraríamos ítems, algo parecido a lo que veríamos en las cargo decks de las estaciones, imagino. Estas oficinas de carga estarían conectadas con una sala principal, donde se trabajaría mucho con carga y estaría controlada por una sala central en la parte alta del recinto, a modo de torre de control. Desde ahí y yendo por otra zona muy amplia, llegaríamos al ascensor para personal. Podríamos ver según va bajando lo profunda que es la instalación. La idea es que las instalaciones sean distintas y que se generen proceduralmente. En la parte baja, otra vez, encontraríamos otra sala muy amplia, donde veremos trabajos de carga y descarga, pero según la temática del búnker tendrá distintas salas y habitaciones. Luego pasaríamos a la zona de seguridad, que serviría de checkpoint, donde si no tenemos las credenciales necesarias no nos darán paso, aunque habrá zonas soterradas, con túneles o zonas elevadas para poder evitar estos puntos de seguridad. Luego nos enseñan una sala que haría de enlace con otras, la cual puede servir de almacén de mercancía por ejemplo, y que además habría puertas más pequeñas, en las que nos dé que pensar dónde nos llevaría eso, haciendo la exploración de estos sitios más apetitosa. Las instalaciones son tan grandes que les da posibilidades infinitas para añadir contenido y de darnos oportunidades para desarrollar mucho gameplay, dando muchas opciones de rutas distintas, haciéndonos pensar qué camino coger, por dónde podemos colarnos, o qué ruta de huida podemos tomar. Como podéis ver, esos contenedores parecen lo que son los white box de los nuevos contenedores de 16 y 32 de carga, a ver cuándo aparecen. Hay que recordar que ya nos dijeron que la idea es que estos lugares nos pasemos por lo menos una hora haciendo cosas, ya sean misiones, asaltos o lo que sea. A mí me parece que son como dungeons o mazmorras del típico MMO diría. ¿Qué os parecen estos bunkers? Son bien tochos, eh. A ver si con suerte el año que viene los vemos in-game. Pero bueno, no los esperéis pronto desde luego. En la primera parte de Star Citizen Live venían invitadas dos personas del equipo de VFX del Reino Unido. Es decir, los que hacen los efectos de juego. Chispas, explosiones, etc. Me estaba dando la impresión de que iba a ser un Star Citizen Live un poco soso. Al menos más allá de conocer gente del equipo como siempre. Ah, y saber de la adición a la cafeína de Jared por las tres Pepsis que tiene en la mesa. Pero bueno, resulta que ha pasado algo muy curioso que os contaré en un momentito. El equipo de VFX tiene que buscar un equilibrio entre calidad y rendimiento. Vulcan, en el momento en el que esté, va a ampliar mucho los límites de lo que pueden hacer. Con lo cual veremos una mayor calidad sin verse resentir el rendimiento. También están con los efectos del Squadron 42 y el trabajo ahí es distinto al del PU. Ya que la cámara en las escenas del Squadron 42 es menos variable que la cantidad de puntos de vista que tenemos en el PU. Mientras va mencionando a varios integrantes de este equipo y a lo que se está dedicando cada uno, cosas como distintos efectos del Quantum Travel, efectos de destrucción, la Hull C, etc. Es cuando pasa lo más curioso. Sin querer, supongo que sin querer, este señor nos suelta un leak. Una de estas personas que menciona dice que está trabajando en la MISC Fury. Nave nueva de MISC este año parece y se llama Fury. Si esto es así, y se lo ha escapado sin querer, pues nada, este señor creo que no vuelve a un Star Citizen Live. Y bueno, en la segunda parte venía invitado a un señor que es todo un crack, y todo un veterano en ZIG. Empezó en el grupo de narrativa para la historia de Squadron 42. Estuvo encargado de producir el Motion Capture de Squadron 42. También ha sido productor para la edición de vídeo en ZIG, tiempo en el que fue jefe de Yaret. Y también se encargó de supervisar la construcción del sitio que utiliza ZIG ahora mismo para grabar el Motion Capture. El tío es todo un profesional, una persona con mucha experiencia. Ha llegado a hacer cosas en Broadway, Hollywood y Disney. En definitiva, una persona con experiencia que creo que es bueno que esté metido en el proyecto. Y Yaret, para terminar, desvela que la semana que viene no habrá Insight Star Citizen. Pero sí habrá otro programa de Camino a la 4.0, en el que dice que tiene que tener mucho cuidado cómo vende esto, para que la gente no se vuelva loca. Pero si recordamos el documento de diseño sobre las misiones de investigación de las que hablaron en la Citizen.com, este jueves que viene nos va a enseñar algo parecido en lo que será un nuevo tipo de gameplay que llegará a Star Citizen. Imagino que se refiere, no sé, al hacking. Ya veremos. El sneak peek de esta semana es una imagen de lo que creo que es la Santokiai, al menos eso creo, parece que son los motores de la nave. A pie de foto pone, el miedo más grande del hombre, es el miedo a lo desconocido, tiene pinta de que es la Santokiai. Y bueno, ya para acabar, tengo pensado hacer un vídeo sobre el reporte mensual de Squadron 42. Este mes comentan cosas de las Titan Armors y algunas otras cosas, y bueno, seguro que a muchos os interesa, y a partir de ahora empezaré a traerlos también, al menos en un vídeo aparte. Si veo que lo recibís bien y el vídeo se ve y tiene bastantes likes, pues bueno, desde este momento será costumbre y lo seguiré haciendo. Y nada, hasta aquí lo que ha dado de sí esta semana. Crucemos los dedos y a ver si la semana que viene es verdad que tenemos la 3.18 Alive y que funcione lo mejor posible, por supuesto, que nos lo merecemos. Y si habéis llegado hasta aquí y no estáis suscritos, hacedlo por favor, que gratis. Y nada, hasta pronto, larga vida y prosperidad.